Vení a conocer nuestra propuesta en poloantiguo.com, tu portal de antigüedades en Argentina. Te ofrecemos el mejor servicio de venta de tus antigüedades, si tienes un local comercial o depósito, puedes vender en nuestra plataforma todos los días. Nos visitan compradores de todo el mundo, no pierdas tu lugar, agéndate ahora en poloantiguo.com.